Es más que un deseo que ruge desde adentro, un alma victoriosa canta, orgullosa es más que una sesión, le canto a mi región, un sueño que se crece dentro, me estremece, es mi santante. Pues somos más, somos una raza pujante, que va siempre hacia adelante, nada detiene, se ha detenido, que está siempre enrolado, son un ejemplo de amor y gloria, de una tierra que hace historia. Es más que un deseo que ruge desde adentro, un alma victoriosa canta, orgullosa es más que una sesión, le canto a mi región, un sueño que se crece dentro, me estremece, es mi santante. Pues somos más, somos una raza pujante, que va siempre hacia adelante, nada detiene, se ha detenido, que está siempre enrolado, son un ejemplo de amor y gloria, de una tierra que hace historia. ¿Santanderianos enrolados? Dígame, Marcos. Octava temporada. Hola, en el programa hoy podremos conocer la historia de un joven santandereano que ha incursionado exitosamente en el campo de la medicina, y más específicamente en la medicina plástica, reconstructiva y estética. Con ustedes el doctor Luis Fernando Reyes. Luis Fernando Reyes es un joven santandereano que desde niño despertó interés por la medicina, convirtiéndose actualmente en su gran pasión. Padre de dos hermosos hijos, nos cuenta hoy parte de su trayectoria y aspectos relevantes de su vida. Bienvenidos. Doctor Luis Fernando, bienvenido a Santanderianos enrolados, octava temporada. Qué bueno tenerlo en nuestro programa para contarle pues a toda la gente de nuestro departamento que hay gente joven en el campo de la medicina haciendo cosas bien interesantes. Muchas gracias Cristian por la invitación y a los televidentes por estar acompañándonos hoy. Muy bien. Doctor, contémosle a la gente quién es Luis Fernando Reyes. Bueno, yo soy médico cirujano, me desarrollo en el área de la especialidad como cirugía plástica, estética y reconstructiva. Actualmente resido acá en la ciudad de Bucaramanga. Doctor, todos recordamos travesuras de nuestra infancia. ¿Hay alguna que recuerde y si recibió algún castigo o algo de parte de sus papás? Sí, pues, fueron varias. Igual, así que se me venga una a la cabeza, pienso que cuando iba a salir a compartir con mis amigos y tendría tal vez 13 años, 13, 14 años. Y no, no, mi papá definitivamente dijo, no, no sale, no sale, no sale y me paré en la cabeza y le dije, no, sí salgo y salí y obviamente el castigo fue terrible, no salí durante una semana y fue bastante fuerte la cosa, pero después a la semana ya estábamos de vuelta. No, 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 las perdimos para decirle, venga, le hago un cortecito aquí. No, no era tan agresivo en ese momento. Doctor, ¿prestó servicio militar y si le gustaría que sus hijos lo prestaran? No, la verdad no presté servicio militar. Considero que el servicio militar es una parte social que está bien, bien encaminada. No me pondría de pronto que un hijo mío lo hiciera en caso que se requiriera, pero pues es una labor social que se cumple bien. Santanderianos Enrolados acompañó al Dr. Reyes a una de las pocas cosas que puede hacer en su tiempo libre y es acompañar a su hijo Sebastián a un entrenamiento de fútbol. Gracias por ver el video. El fútbol porque se puede jugar más de ejercicio y le puede volver los músculos más fuertes. Y después vamos a divertirse. Delantero. ¿Por qué? No, porque es... ¡Segorazo! No sé. No sé ser delantero. Doctor, ¿cuándo se decidió por la medicina y ya en la carrera cuál era la asignatura que más le gustaba? Pues mi papá es médico. Yo tuve pronto una gran influencia de parte familiar. Mi papá desde... Yo estaba Luis Antonio Reyes. Yo estuve desde muy pequeño atraído por la parte de la rama científica de la medicina y mi papá como que fue... Yo vi como viendo muchas cosas que me iban encaminando y me fueron gustando, llamando la atención. De tal manera que tomé la decisión después y mi papá obviamente libre en el momento de la decisión. Es tu decisión, tú hazlo. Tú eres quien va a desarrollarse en ese camino. Y opté por la medicina. Opté por la medicina y acá estoy. Doctor, ¿y por qué el campo de la medicina estética? La cirugía plástica, no solamente estética. Llamamos la cirugía estética y reconstructiva. Es una rama que es, aparte de ser agradable, considero que tiene una labor social muy importante. ¿En qué sentido? La parte reconstructiva es brindarle a los pacientes esas que están carentes de pronto por alguna malformación congénita, llámense los niños, el labio leporino, paladar fisurado, o las pacientes mujeres también con cáncer de seno, devolverle un órgano, ¿sí? O una función también, una sonrisa, de la cual eran carentes por ese defecto. Esa parte me tocó mucho y ha hecho de mí una persona mucho más importante y más seria y más aferrada a mi profesión. A Manuel le vamos a hacer una rinoplastia de una corrección de una secuela del labio leporino y paladar fisurado. La idea es reposicionar todas las estructuras a nivel de la nariz. Así vamos a hacer una nariz, una rinoplastia abierta. La técnica es abierta para levantar bajo visión, ver bajo visión directa todas las estructuras y reposicionarlas una a otra. Y corregir aquellas secuelas que quedaron de las cirugías previas que se le realizaron a Manuel. De tal manera que podamos llegar a mejorar todo lo que ya se ha hecho en este proceso largo de correcciones quirúrgicas. El resultado va a ser muy interesante, él va a estar muy contento y la idea es que se reinserte lo más pronto posible a su actividad laboral. Entonces esperamos que todo salga bien y nada, gracias por la confianza. Gracias. 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 muy comprometida con mi profesión, muy entregada a mis pacientes. Tengo una ética profesional que me caracteriza. Pienso que estas cualidades hacen de mí un sello profesional íntegro. Doctor, ¿se tiene la creencia de quienes se someten a cirugías estéticas? Son casi siempre mujeres. ¿Es así o los hombres en Bucaramanga ya recurren a ellas con más frecuencia? La cirugía estética actualmente ya no es solamente para mujeres. La tendencia ahora es que los hombres, nosotros tengamos la posibilidad, la opción de recurrir a un procedimiento de mejoramiento. ¿Por qué no? Por vanidad. Los hombres también somos vanidosos y queremos mejorar ciertas inconformidades que tenemos con nuestro cuerpo. Y para eso estamos en nosotros como cirujanos plásticos en la parte estética. Ahora la tendencia en Bucaramanga sí, de pronto sí se ha aumentado, pero no solamente en Bucaramanga sino a nivel mundial diría yo.